Dímelo, dímelo, dímelo Oigan bien, oigan bien, esto es histórico Acabamos de entrar a lo que se llama el municipio Consuelo Lloro un chico, lloro un chico No hay que llorar, estamos perdidos Lloro hasta encima Llegó la cabra, llegó la cabra Vamos allá Dímelo, dímelo, para que más Tú sabes, tú sabes, tú sabes, aprovechando Aprovechando aquí con Dixen El que da las varas Sí, listo De amor, reina Estamos en consuelo, estamos ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Beg! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos, Consuelo! ¡Consuelo dijo que sí! 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 ¿En qué tanque de guerra los dos? ¿Tú eres de Consuelo? Yo sí ¿Y estás representando a la Romana? Yo sí Consuelo dijo que sí Fernando Bosú Tú sabes a ti ¿Tú eres vivo? ¿O el papá o cúmle sí? Consuelo dijo que sí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Saltiaguito, dímelo! Tú no vas a salir, salte a ti ¿Quién quiere que te vaya? ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Consuelo dijo que sí! ¡Dale coño! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mamá! ¡Consuelo dijo que sí! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Gracias por ver el video. Bueno, llegando el general Fegay, Gagá de Montifé, Papá Hugo. ¡Atención, sociedad! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.